Hola, bienvenidos a mi canal. Los saluda Aaron de Tarot Mágico. Ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy. Vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales. Si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar. Recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te dé luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura. Gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Virgo, 25 de septiembre de 2024. Hola querido Virgo, te contaré el horóscopo de hoy. Cuida tu trabajo porque estás dejando de lado tus obligaciones. Es momento de tomar malas decisiones en el amor. Si estás en una relación desde hace tiempo, debes saber que esa persona está para ti y te apoya mucho. No le hagas pasar por algo malo ni tampoco decidas separarte por problemas anexos al amor. Asterisco Virgo, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún video. Tu opinión será muy valorada por tus jefes. No dejes de decir lo que piensas, puedes conocer a una persona decisiva para tu vida profesional y debes aprovechar. Tu dinero puede darte beneficios a medio y largo plazo. Adminístrate muy bien. En el amor, conocerás muy pronto a una persona que te resultará bastante interesante. Sal a divertirte siempre que puedas, te vendría fenomenal. Conocerás gente nueva y gozarás de bienestar y de buen ánimo sin importar lo que suceda este día. Tu estado físico es muy bueno y vas a contagiar de energía a quienes te rodean. En la salud, si quieres empezar un régimen no lo dejes más y hazlo ya. Cuanto antes, mejor. Vas a sentirte con algo de inquietud, no podrás parar. Así que aprovecha para adelantar tareas. El tránsito planetario de este día es muy importante para ti, ya que nos encontramos en el umbral del ciclo inicial del último trimestre del año y tienes esa buena energía unida al tránsito directo de retrógrado mercurio en el signo que ahora está rigiendo. Si hubo pleitos conyugales o situaciones delicadas entre ambos, inclusive un alejamiento de tu lado o tu hogar, no pienses que todo está perdido y espera una proposición laboral. Suena bien a tus oídos, pero investiga bien antes de dejar tu trabajo actual y meterte en algo desconocido, sobre todo si esos empleadores potenciales tienen fama de ser personas poco responsables. En el amor, si te sientes comprometido para cumplir una promesa, debes hacerlo, pues tu palabra así adquirirá mayor relevancia y te respetarán mucho más. No olvides que el amor se basa en la confianza mutua y ésta se cultiva día a día, paso a paso, y tú lo sabes por experiencia. En la salud, protege tus bronquios. Limpia tu casa con sustancias que no sean irritantes, pues existe una vibración de hipersensibilidad cósmica en tu medio, la cual puede volverte muy sensible a olores fuertes como el cloro, por ejemplo, y causarte irritaciones bronquiales. A nivel laboral. Evita dejar un empleo seguro por una fantasía o por irte a un sitio donde te ofrecen mucho pero sin garantía alguna. Ejerce la prudencia y no te dejes deslumbrar por promesas de personas totalmente irresponsables. Dinero y fortuna. Sigue tu lógica y tu curso intuitivo de razonamiento a la hora de comprar o vender algo, ya que si te guías solamente por un impulso, podrías estar confiriéndole a las apariencias o las circunstancias pasajeras un tono ficticio que nada tiene que ver con la realidad. Biorritmo astral de hoy. Nivel de energía sexual, fuerte. Dinámica cósmica que debes aprovechar, ideas creativas que debes poner a funcionar enseguida. Tendencia peligrosa, dejar de hacer un trabajo por ponerte a hacer otra cosa que no te interesa. Lo que debes evitar, los temores imprecisos o vagos. Frase del día, vivir no es lo mismo que existir. La mayoría de la humanidad existe, pero no sabe vivir. Predicción de pareja. Este día las cosas marcharán muy bien si tu pareja es de un signo de tierra y también de agua. La relación más tensa podría surgir con alguien de acuario. Tu compatibilidad actual es muy buena con todos los signos de tu elemento. Si estás soltero o soltera, pronto estarás viviendo una intensa relación como la había soñado. Número de la suerte, 88. Color de la suerte, coral. El número universal es el 4. En numerología la suma se reduce a un solo dígito. A continuación, tus horas propicias en cuestiones de amor, dinero y negocios están dadas según la hora estándar del este de Europa y las debes adaptar a tu horario nacional. 1 de la mañana, 5 y 25 de la mañana, 4 de la tarde y 5 y 20 de la tarde. Los números de la suerte en el azar son 15, 18, 24 y 33. Los representantes de este signo tienen una inclinación por mantener la limpieza y se esfuerzan por mejorar no sólo su propio rincón sino también difundirlo en todo el mundo. Se caracterizan por la presencia de una mente natural, intuición desarrollada y la capacidad de analizar situaciones. Esos son sólo sus comentarios cáusticos sobre los demás que muy a menudo se convierten en la causa de resentimiento y descontento por parte de los seres queridos. Independientemente del tema, Virgo tiene su propia visión de las cosas, pero prefieren defenderla en discusiones sólo con oponentes iguales a ellos en nivel y estatus, tranquilos y razonables. Se excitan muy rápidamente en situaciones en las que se enfrentan a la rudeza o a la estupidez, esto es suficiente para abalanzarse sobre el enemigo con toda la furia. En términos materiales, estas son personas muy prudentes que prefieren prescindir de las deudas y gastar los fondos de manera extremadamente razonable. Una mujer Virgo tiene ante todo inteligencia y agudeza mental, por lo que es capaz de convertirse en una consejera útil, brindando asistencia en situaciones en las que otros ya se han resignado. Con todo esto, la fama pública de Virgo es un fenómeno innecesario que conviene evitar. La opinión de la mayoría no es autoridad para ella, y su propio razonamiento lógico es mucho más importante a la hora de tomar decisiones. Las altas demandas de uno mismo y de los demás pueden hacer que la comunicación con una persona así no sea muy fácil ni agradable, sólo las personas ideales pueden evitar los comentarios cáusticos. Virgo muestra una actitud particularmente mala hacia las malas palabras, las personas que no saben expresarse correctamente y los dueños de una apariencia descuidada. El amor está a tu lado, también el trabajo. Tienes muchas cosas en este minuto y, si llegas a carecer de una de ellas o de ambas, es porque de verdad no te has dado cuenta de lo que está a tu lado. Podrías tener una vida completa y llena de felicidad, pero eso depende de ti. Virgo, suscríbete y activa la campanita de notificación para no perderte ningún video. La magia del amor radica en conocer a tu pareja, también en que puedas anticipar sus deseos y necesidades sin que te lo pidan. Debes volver a ejercer esta magia y sorprender a tu pareja hoy. Es importante administrar mejor tus gastos y evitar dar prioridad a caprichos y lujos, ya que dejar deudas creciendo puede generar gastos adicionales en forma de intereses y recargos. Puede ser útil contar con la ayuda de un contador para poner orden en tus finanzas. Si últimamente sientes una gran desazón, es importante abordarla. Evita preocuparte por cosas que no están bajo tu control y considera hacer sesiones de meditación para aliviar la angustia. Mis queridos amigos, si les gustan nuestras predicciones, ayúdenos a hacerlas aún mejores convirtiéndose en patrocinadores del canal. Lo que tienen que hacer es darle clic al botón de gracias y, con su ayuda, seguiremos creciendo. Estarán muy movedizos, lo que provocará que su compañero no pueda compartir un rato a solas con él debido a esta actitud. La convivencia será emocionante pero algo controvertida. Es tiempo de transformaciones y movilización, el momento de sincerarse para crecer en la libertad y la alegría natural de ser uno mismo, y sentir que trabaja en la realización de sueños verdaderos para su cumplimiento y desarrollo a través del tiempo. Hoy habrá motivación extra para luchar por sus ideales. En compensación, tu trabajo será muy reconocido, tal como merece. Periodo ideal para afianzar uniones, consolidar parejas y comenzar una convivencia. Mucho cuidado con la lengua porque estás algo imprudente debido a la influencia de la luna en tránsito por tu signo este día. Podrías cometer un error divulgando un secreto o haciendo un comentario sobre una tercera persona que te colocaría en una posición embarazosa. En este día, más que en otros, aplica tu tradicional sentido analítico y racional de Virgo. No te embarques en algo que luego te pesaría. Virgo, el día de hoy en tu signo se propiciará una gran necesidad de un cambio radical en alguna decisión que hayas tomado que, en su momento, parecía ser buena idea. Puede que te sientas un poco inseguro. Te vendrá bien estar cerca de personas más estables. Consulta con alguien tus decisiones si lo deseas. Es muy probable que este día te pase algo que te haga replantear tus objetivos a gran escala. Por lo regular, tú no eres de creer en coincidencias, pero no deberías dejar pasar y fingir que nada ocurre si te pasa algo fuera de lo común. A veces suelen ser mensajes que el destino te manda para hacer algunos cambios en tu vida. El tránsito de tu regente mercurio directo contribuirá a que veas tu realidad sentimental desde otro ángulo y en todo momento sepas qué hacer para enriquecer tu vida íntima con experiencias cada vez más intensas. Ya es hora de que empieces a controlar tus impulsos y no te dejes llevar por emociones que no te convienen. Ya es hora de que identifiques qué es lo que te está limitando y lo remedies. Es probable que te sientas desbordado emocionalmente, pero en realidad sólo es momentáneo. El amor en tu vida no está yendo nada bien, pero no te desanimes. Despreocúpate por buscar una pareja este día, ya que sólo perderás el tiempo. Lo más recomendable es que pases más tiempo con tu familia y amigos. Es un día perfecto para salir a platicar e ir a visitar lugares nuevos. Atiende las señales de tu cuerpo, Virgo. Une tu actividad física con otras de contenido intelectual o mental. De esta manera, tu mente y tu cuerpo marcharán armónicamente. Eso es lo que más necesitas en estos momentos. Si eres amante del café, ten cuidado. Estos días te has estado excediendo demasiado en el consumo de cafeína. Para el día de hoy, proponte bajarle un poco, ya que si sigues con estos excesos, en pocos días podrías terminar en el hospital. Ten mucho cuidado con eso, evita los excesos. Independientemente de lo que puedas pensar, lograrás tus propósitos, pero sólo si insistes y no te dejas desalentar por un contratiempo inesperado. Es importante que a estas alturas de tu vida empieces a creer en ti y en la capacidad que tienes para lograr siempre lo que te propones. En estos momentos, tu vida laboral te exige ser firme con tus decisiones y, sobre todo, tener confianza en ti, ya que el día de hoy llegarán fuertes decisiones que tendrás que tomar por tu cuenta. Estás en el medio de una gestión que dará frutos en menos tiempo del que pensabas, y ese proyecto que parecía imposible comienza a dar muestras de materialización. Lo que deseas lo verás realizado. Hablando de lo económico, se puede decir que la situación para los nacidos bajo este signo mejorará bastante. Lo primero que debes tener en la cabeza es que es muy necesario que guardes algo de dinero para tiempos futuros, cuando las cosas no estén tal y como quieres que vayan. Ahórrate sufrir por situaciones futuras. Las deudas en estos momentos están absorbiendo todos tus ingresos. Esto se debe a los préstamos innecesarios que has tenido debido a la falta de organización en tu economía. Debes aprender a priorizar gastos y evitar comprar cosas que tú y tu familia no necesitan. Que esto te sirva de lección para cuidar tu dinero. En vez de imaginar a diario que tu objetivo se encuentra todavía muy lejos y cansarte antes de empezar, Virgo, ponte metas más cercanas que poco a poco te conduzcan hasta lo que estás deseando y cada vez que alcances alguna celébralo como se merece. Tienes paciencia, pero cuando los nervios te desbordan, se te agota. Hoy convéncete de que hasta tomarte las cosas con calma y perseverar. No pienses en el final del recorrido, sino en el tramo que te corresponde cada día. Si hoy alguien te provoca con un comentario, Virgo, ignórale. En el amor tienes a una persona muy pendiente de ti a diario y, si no le haces caso, es porque crees que no va en serio. Esto solo podrás averiguarlo si hablas con él. Hazlo, porque te llevarás una sorpresa. Tu creatividad está potenciada estos días, Virgo. Ahora podrás sacar adelante ese proyecto que tenías frenado por falta de inspiración y lo harás de una manera brillante. Aprovecha también para generar nuevas ideas que te permitan equilibrar tu economía. Si tienes un proyecto comercial en mente, es el momento de ponerlo en marcha. Si trabajas por cuenta ajena, esta semana puede haber ciertos cambios en el organigrama de la empresa que te van a beneficiar, porque llegará al poder una persona que valora mucho y te dará oportunidades para demostrar lo que vales. En el capítulo sentimental, todo funciona para ti, pero tu mente te está jugando una mala pasada y puede sentirte celosa de alguien del pasado de tu chico porque sabes que fue una relación importante para él y la recuerda con cariño. Estas dudas son totalmente infundadas y no tiene nada de raro que recuerde con afecto a alguien con quien acabó amistosamente. Si quieres conservarle a tu lado, haz un esfuerzo por cambiar esta forma de pensar. Si en este momento estás atravesando por un conflicto con alguien cercano, ya sea un amigo, familiar o compañero de trabajo, es mejor comenzar a considerar la posibilidad de resolver la situación. Las tensiones no desaparecen solas y es fundamental actuar con sabiduría para evitar que el problema crezca. Eso sí, asegúrate de medir tus palabras y acciones según lo que realmente amerita la situación, para no generar un mal mayor. Resolverlo desde la honestidad será crucial. Expresar lo que piensas y sientes, sin miedo, pero con respeto, te ayudará a lograr la paz que buscas. Hoy, tu mente estará llena de recuerdos, Virgo. Es posible que te encuentres reflexionando sobre personas o situaciones del pasado, idealizándolas y creyendo que eran mejores de lo que realmente fueron. Ten cuidado con esto, ya que es muy fácil caer en la trampa de pensar que todo tiempo pasado fue mejor. En realidad, si miras detenidamente, verás que esos momentos también tuvieron dificultades y lecciones. Evita idealizar lo que ya pasó y enfócate en lo que tienes ahora, porque el presente es donde puedes construir tu felicidad. Es muy probable que tengas la sensación de que tu vida está en su mejor momento. Si es así, estás en lo correcto. Disfruta de este estado de plenitud y gratitud por lo que has logrado. Sin embargo, si sientes que te faltan algunas piezas para completar ese rompecabezas de felicidad, no dudes en buscar respuestas. Las interrogantes que rondan tu mente no desaparecerán solas. Reflexiona sobre lo que realmente necesitas para sentirte pleno y actúa para lograrlo. No esperes que todo suceda mágicamente, a veces es necesario tomar el control y provocar esos cambios. Aunque la persona destinada a estar contigo llegará sola cuando el momento sea el adecuado, nunca está de más darle una pequeña mano al destino. Sal, conoce gente nueva, mantén una actitud abierta y dispuesta a recibir amor. Recuerda que el amor también requiere de acción y mientras más te muestres al mundo, más oportunidades tendrás de que alguien especial llegue a tu vida. Si ya estás en una relación, enfócate en fortalecerla. Evita pensar que los buenos momentos entre ustedes tienen fecha de caducidad. El amor es un trabajo diario. Hoy podrías sentir algunas molestias oculares, como cansancio o irritación. Es importante que utilices gotas para lubricar los ojos si sientes sequedad y que te tomes descansos regulares si pasas mucho tiempo frente a una pantalla. Si persisten las molestias, lo mejor será consultar con un especialista para descartar cualquier problema mayor. Tus ojos son una ventana fundamental al mundo. Cuídalos y evita exponerlos demasiado al estrés visual. Si estás en una relación, te encuentras en un buen momento. Las cosas fluyen y hay armonía entre ustedes. Sin embargo, no sirve de nada comenzar a pensar en que esos buenos momentos terminarán pronto. La clave para mantener la relación sólida es siempre tener buenos deseos para el otro y evitar alimentar pensamientos negativos que sólo crean barreras en el amor. La energía positiva que inviertas en tu pareja será la misma que recibas de vuelta. Los malos pensamientos sólo generan mala energía, así que enfócate en lo positivo. Un amigo muy querido está necesitando de ti. Tal vez no te lo haya dicho directamente, pero es posible que esté pasando por un momento difícil y necesite tu apoyo. Hazle una visita, comparte tiempo con él y ofrécele tu comprensión y cariño. A veces, el simple hecho de estar presente puede marcar una gran diferencia en la vida de alguien. Si no tienes pareja, recuerda que el amor verdadero es paciente. No intentes apresurar las cosas con esa persona que te interesa. Es probable que ella quiera tomarse su tiempo para pensar y estar segura antes de dar el siguiente paso. Tu tarea es respetar su ritmo y darle el espacio que necesita. El amor que se construye con paciencia y respeto siempre tiene mejores bases para durar. Hoy podrías experimentar un poco de sufrimiento por algo que no está resultando como esperabas en el ámbito amoroso. Si sientes mucho por esa persona, es importante que evalúes si la relación tiene una solución o si es momento de seguir adelante. El amor a veces no fluye como deseamos, pero siempre nos deja una lección valiosa. Si tienes pareja, asegúrate de estar más presente, dedicarle tiempo y energía. Si no estás ahí, la brecha entre ustedes seguirá creciendo. Los solteros podrían vivir una experiencia emocionante el día de hoy. Podrías hacer un viaje o emprender una aventura que te ayudará a ver el mundo con otros ojos. Esta experiencia no solo te abrirá nuevas perspectivas, sino que también te permitirá aclarar tu mente y establecer nuevas metas. El camino hacia el éxito en el amor ha comenzado. No dejes que las oportunidades se escapen. Virgo, estás en un buen momento laboral. Las cosas marchan bien y podrías experimentar avances significativos hoy. Mantén la vista en tus objetivos y sigue trabajando con determinación. El dinero podría fluir mejor durante el día, así que mantente optimista y sigue enfocándote en mejorar tus finanzas. Solo tienes que desearlo y tomar las acciones necesarias para que tus ingresos aumenten. Si estás estudiando, Virgo, tu inteligencia te ayudará a superar cualquier desafío. Sin embargo, tu actitud hacia los demás podría estar afectando tus relaciones. Evita actuar como si tuvieras todas las respuestas. Acepta la ayuda y las opiniones de otros, porque a veces la colaboración es la clave para el éxito. Disfrutar de tu cuerpo y cuidarlo es el primer paso para mantener un equilibrio saludable. Desarrolla una rutina matutina que despierte todos tus sentidos y te prepare para el día. Apenas el sol comience a salir, toca, huele, observa y escucha lo que te rodea. Ten un primer contacto con objetos que deleiten a todos tus sentidos, ya que este ritual te ayudará a conectarte con el presente y a empezar el día con energía positiva. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al video. Suscríbete y activa la campanita.